hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot de la playstation 1 déjame decirles que si algo es el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya que slippery clean era bastante difícil vamos a ver cómo medirá el lights out no sé, uy se está oscuro mmm ya, mmm era un sitio oscuro bueno otro acuacu ah ya, los acuacu son bombillas salto, 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 bueno me asusté de que se me va a apagar y todo eso y caí sigo el camino es un, más bien en mis gameplays de gas bandicoot se ha notado que es más wallthrow que cualquier otra cosa wallthrow ahora sí, checkpoint ah, es por acá, ahora sí, empiezan las plataformas móviles espero eso es de rapidez rapidez rápido más rápido puedes y crash bueno que cojo las cajas que pueda ah esta plataforma se me escapó alto eso, eso estuvo cerca de chiripa me amargó esta plataforma espero salto 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 y si se me escapa no, no, no ok apresurarme salto mira ups no vi el camino el pelo salto 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 vamos uis o sea, todas formas se amagan cada vez voy cayendo con paciencia ahora sí me viene y listo y vaya fail salto vamos vamos salte y ahora sí el acuacu las plataformas a veces amagan más rápido entre más rápido mejor bueno tuvimos un buen golpe a esas cosas estas ah headpoint bueno es tan difícil una vez que lo maneja bueno otra vez ahora sí esperar salto y salto esto tiene pinta de ser peligroso salto y por esos acuacu brillantes no 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 pensé en eso esas inesperadas pasan en la vida se me fue la luz se me fue la luz bueno aquí no se puede agarrar ni siquiera ah bueno bueno esperemos y y ahora sí esa vez tengo que poner cuidado en un arruinado bueno toma pero ¿qué? otra vez ahora sí espero salto con paciencia genial pero parece que no las plataformas puede ser algo traicionera cada vez estaba difícil toma fruta guampa por montones después empezamos bueno hagan la mesa Tengo que ir Un momento preciso Tengo que tener una buena noción del tiempo Ahora sí Seguimos Salto Salto Giro Salto Vamos Esperemos Y saltemos Bueno No por si Si las moscas Uy Si que estoy de suerte Bueno Casi Ahora sí Espero Vamos Pues Esas hoces En serio Si que son Muy peligrosas Tan cerca Y tan lejos Vamos Ánimo Tú puedes Crash Ahora sí Salte demasiado pronto Salto Salto Me la estaba jugando Otra vez Uy Uy La suerte La mía Uy Bueno Si antes la digo Antes lo arruino Seguimos Seguimos Necesito el Waku Al umbral del camino Es como una linterna Lo pierdo Y De una Lo respeto Listo Las hoces Gemelas Ah Al fin Listo Listo Esto estuvo Bastante difícil Pero no tanto Pero vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Eso Es todo por hoy Si le gustó Pueden darle clic en el botón Me gusta Acabo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Todos los días De acuerdo a horario A mi canal Antes de desperderme Puedo darles saludos A Garvey7 A Garla Velázquez Historia de Terror Con un Willy Y Mati309 Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau